Usar las manos mejor que los músculos, dejar que los dedos, las manos, brazos se balanceen un poco y subís las manos así. De manera que la orientación de los pies sea hacia el este, el cuerpo girado levemente hacia el noreste, pero las manos hacia el norte, con lo cual hay tres planos. El este, los pies, el cuerpo hacia el este, perdón, noreste, y las manos hacia el norte. Es interesante que en Pakuachang muchos de los patrones están en tres planos, en Tai Chi Chuan en dos planos y en Kung Fu Shaolin un plano. Ahora el peso puede estar... 45 en frente y 55 en el detrás, no es raro, no es raro, no es raro, no es raro. El cuerpo puede estar más o menos, el peso distribuido entre las piernas al 50%, o si acaso 55 en la pierna de atrás, 45 delante. La cosa es que estéis cómodos. Relajaros, notaréis el Chi en el Tantien. Verificar nuevamente la orientación. Los pies miran al este, cuerpo al noreste y manos al norte. Hacia el oeste. Ajustar el cuerpo también, tiene que mirar al noroeste y las manos orientadas hacia el norte. Tres planos. Podéis mirar los ojos de todas formas, aunque la cabeza está orientada hacia el norte, los ojos pueden mirar en otras direcciones con sólo mover lo que es el globo del ocular. Y ajustaros, colocaros bien, hacer los cambios necesarios para que...